Y la Alcaldía de Funza anunció que garantizará la gratuidad en instituciones de educación preescolar en el municipio, beneficiando así a más de 1.300 niños y niñas entre 0 y 5 años. El Consejo aprobó un acuerdo para que a partir de ahora la cuota moderadora que se paga en los 10 jardines sociales se deje de cobrar. Lograr gratuidad también en los jardines sociales, que son los jardines que atienden a los niños de 0 a 5 años en estado de vulnerabilidad. En colegios atendemos más de 10.000 de primero a 11. En jardines sociales estamos atendiendo a 1.349, que son los datos que tenemos aquí de matrícula. De los niños que asisten a los jardines, 1.269 cancelan la cuota de participación completa por un valor de 27.350 pesos mensuales. La iniciativa se suma a otras propuestas educativas del municipio. La educación era el principal objetivo y ya hemos avanzado grandemente. Avanzamos en la compra del colegio El Rosario para construir nuestra universidad. Avanzamos también en la construcción de un nuevo colegio que ya está en un 80% de avance para 1.200 estudiantes. Para esto, la administración municipal dispondrá de un monto superior a los 452 millones para la vigencia 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!